Para curarme la pena, procuré remedios varios, tomaba tequila diario y fumaba de la onda. No me quité la tristeza, ni maté la soledad, pero la mera verdad es soñar no me interesa. ¡Gracias! 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 Que sea la muerte de ti, que sea la muerte de ti, que sea la muerte de ti. Que sea la muerte de ti. Que sea la muerte de ti, que sea la muerte de ti. Que sea la muerte de ti, que sea la muerte de ti. Que sea la muerte de ti, que sea la muerte de ti. Que sea la muerte de ti, que sea la muerte de ti. Que sea la muerte de ti.